Los peces rana o pezapo son maestros del camuflaje y pueden cambiar su apariencia para mimetizarse con su entorno. Son pescadores extremadamente pacientes, se sientan en el fondo marino o se aferran a corales o rocas inmóviles durante horas, utilizando un pequeño apéndice que se asemeja a un gusano y lo mueven de manera juguetona para atraer a peces más pequeños hacia su boca para devorarlo rápidamente. Cuando deciden cazar, pueden extender su boca hasta 12 veces su tamaño original en cuestión de milisegundos para succionar a su presa. Existen más de 45 especies diferentes de pez rana en todo el mundo. Cada una tiene características únicas y sorprendentes que las distinguen entre sí como formas y colores inusuales.